Yo no te prometo ser el niño bueno que cuide tus pasos Yo soy astronauta, tú a ir hasta la luna y bajarte un pedazo No voy a decir que se me arranque y que no se agüiten por poco cosa Y que necesite bailar porque mi raza tampoco loca Algo está pasando, no me gusta tu actitud Me estás ignorando, no tienes nada según tú Yo quiero que sepas que mi... ¡Ey! ¡Muérate buena! ¡Muérate bonita! ¡Como usted va tocando bailando de poro! ¡Loco, ey, loco! ¡No te senta, güey! ¡Levantes sentado! ¡Loco! ¡Loco! La vida va deprisa, pero hoy me he detenido a respirar Y a pensar en todas esas cosas que a veces... No soy pobre, tampoco soy rico, pero nada falta en mi familia Soy un hombre como cualquier otro Te llenabas de grandeza y te presumías en el cielo Es que ella sueña de todo y tu belleza es un sueño eterno En el medio de aquel lugar Es una fiesta que van a hacer Con Pascón les vamos a ver ¡Cante, comedia! ¡Cante, Pascón y Bocali! ¡Adiós, te brindas! ¡Uha! Cuando sientas, cansa la vida Y odies ese hombre Por si acaso Te quedas... La carrilla de mi suegra Y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra Y los gritos de mi vieja Y que vete ya A ver si buscas empleo ¿Por qué ya? ¿Por qué ya se te volví? ¿Cómo olvidar que en mi cara me traicionaste? Te volvaste la barda ¡Qué chulada de traición! Con mi mejor amigo ayer Me sorprende que me digas Que yo nunca te he querido de verdad Que fui experto en el juego del doña Y que avientas mi...